Hola Katanakamas y bienvenidos un día más a mi canal. Soy SirClockodaleo y hoy os traigo la review del capítulo 885 del manga, el cual ha salido hoy. Bien, esta semana ha estado inactivo y no ha sido porque haya tenido típicos exámenes y demás. No, no ha sido por eso, es que simplemente no tengo ni voz, como podéis apreciar. Mi voz ahora mismo es una puta mierda, así que por eso mismo estoy grabando la review también para explicar un poquito todo. Y para decir que mañana intentaré hacer el especial de los 500, que no será un vídeo muy largo ni nada, será una breve explicación de lo que pasará cuando lleguemos a los 1000. Bien, vayamos al tema, ¿vale? Esta semana tenía pensada dos teorías, la review, las predicciones, un top, un preguntas y respuestas, y obviamente el vídeo de los 500 suscriptores si fuera llegado. Obviamente ha llegado, pero eso habéis, eso lo he hecho un vídeo. Pero bueno, ya veremos con lo que ocurre el fin de semana, si voy mejorando algo, seguiré grabando y ya está. Pero bueno, al menos quiero forzarme a hacer esto y ya está, Nakamas. El capítulo comienza con Luffy nuevamente que ve a Katakure que se ha recuperado, y se ha tapado este el fallo que dejó el comandante Dulce. Este nuevamente iba a atacarle, pero Katakure le intercepta el Kongaun que iba a atacarle, y lo despedida de la trayectoria. De repente crea un donut detrás de Luffy que crea un Power Mochi. Katakure le dice que solo ha probado la verdad, y es que si este se ha estragalmado es invencible. Luffy nuevamente le dice que encontrará su punto débil. Katakure le dice que este se desinflará, a lo que Luffy agradece, y este le explica lo que ocurrirá. Katakure entiende que es un Power Up de tiempo limitado, pero que no perderá la oportunidad que él tiene para acabar con esto. Luffy ya ha mejorado, que este ya puede correr sin desmayarse, y eso es un pequeño Power Up que han recordado ya, desde que empezó con la cuarta marcha entre Rosa, coño, o perder la severa fuerza física que pierde hasta recuperar Haki, este sabe que sin Haki no puede derrotarle, con lo cual escapa de allí. Katakure, esto no lo hace nada de gracia. Pasamos a la parte cómica, y es cuando Brulie y Luffy se ven. Luffy le pone una cara de amor al verla, y esta pone una cara de Ener. Una escena brillante en la que vemos como Luffy escapa. Cuando se carga el espejo, vemos que Katakure tiene una cara como pálida al ver ocurrir esto. Como tan buena suerte no se podía tener en todo esto de One Piece, Luffy acaba con Brulie en la Isla de las Nueces, justamente las narices de Big Mommy, Perospero, Amant, etc. Esta casa está causando un desastre, cargándose todo lo que hay por delante, y creyendo que ahí está el pastel de Bogos y que están también los Muigwaras. Big Mom, gracias a Perospero, se percate de dónde están los Muigwaras. Obviamente saben que Luffy está allí, a lo que esta coge una nuez gigante y se la tira a Luffy y Brulie. ¿Quién se sorprende a todos de que esta esté ahí con Luffy? Lo más sorprendente es que hasta Mante sea mayor que Brulie. Qué mal cuidada está la vieja de Brulie, la verdad. Al ver el lanzamiento de Nuez, Luffy escapa a cuestas con Brulie, creyendo que estaba siguiendo al Sunny, pero Perospero intenta bloquear la salida, para impedir que salga y que suelta a Brulie. A la Candy Wall, Luffy le ataca con la tercera marcha, pero de nada sirve, ya que no pudo destruirla porque obviamente necesita de su Haki. Luffy la salta para avanzar, pero Perospero le persigue junto a Big Mom. Luffy mientras busca un espejo, y agradece que esto sea así, ya que así mismo no siguen al Sunny. De repente nos enfocamos al Sunny. Quienes Jinbei y Nami, hablando resumidamente, saben que esto es demasiado raro. Está el orgullo de Big Mom en juego, que hay que coger un curso recto y reencontrarse con Sunny mientras va, si no será un doble problema todo esto. Como ya dije en el capítulo anterior, el pelotón que hablaba Tamago de defensa final parece que ya ha llegado y que por fin veremos la recta final de enfrentamiento de este arco en los próximos capítulos. Quienes buscan a los piratas Fall, Sol que diga, Fire Tank y los Mudwara. Pasamos a la isla Kakao, que es la cocina, un chef prácticamente muere por la delicatessen de pastel que ha preparado Sanji con la crema batida con sésamo. Pudin quiere probarla, pero Sanji le dice que no puede perder a una importante combatiente ahora mismo. Chifon ya ha preparado su pastel y prácticamente ya se dirigen a salir. Está el barco preparado y a prepararlo mientras se reencuentren todos los últimos detalles que le faltan al pastel. Aquí acaba todo, reciclando una escena como muchos dicen, Sanji diciendo que ahora derrotará a quien está causando problemas a la tripulación, Big Mom. Bueno, lo primero es que perdón por la voz de mierda que tengo, que parece que... yo no sé ni lo que parezco hablando, pero bueno, siento mucho hablar así, pero es que la verdad no tengo otra forma de hablar, estoy en la mierda. Así que bueno, vayamos al análisis un poquito más de este capítulo. Un capítulo que parece ser que ha sido muy criticado por muchos por no contener la chicha que ellos querían, pero la verdad que para mí me parece perfecto. No el hecho de que a lo mejor sea tan bueno como los demás anteriores, pero la verdad que sí se ha quedado en la línea que tenía que haber seguido, creo yo. Pero la verdad que para mí me parece perfecto, pero no solo por no haber acertado para mí mis predicciones anteriores como el escape de luces de Mirror World y que todos irían a por estos, sino que todo haya cambiado ahora de repente. Todo ha girado un giro de 180 grados ahora. Vayamos a analizarlo todo. Luffy quien parece que con la cuarta marcha con el Batman no es nada suficiente para Katakuri, sino hace que Katakuri éste se ponga nervioso, con lo cual su regreso a Mirror World deberá contener un power up inmenso, ya que proporcionalmente puede ser que la debilidad de Katakuri, como ya dije, la encuentre mejor al anticiparse al Haki de Katakuri o bien poder cogerlo entero. Recuerden cómo Luffy lo metió en Mirror World a éste, la única manera que lo hacía inaccesible a poder hacer nada. La otra cosa es que aquí como cojones, Katakuri es capaz de pillar a éste, con la cuarta marcha y no corriendo normal. Es algo que yo la verdad pues no lo entiendo. Isla de las Nueces Parece que el punto de regreso cambiará. Parece que no será obviamente ni la isla de Kakao y es más probable que la isla de las Nueces sea, pero la verdad que no creo que sea. Entonces mirando el mapa donde todos puedan chocar, sabiendo que el Shani está a las orillas de Totoland según este capítulo, los piratas Big Mom en el mar supongo que estarán bajando desde Whole Cake, estarán entre nueces y bizcochos ahora mismo, entre esas dos islas estarán ahora mismo. Isla de Kakao fue la primera isla en abordar, teniendo Nami el mapa que probablemente acaben o vienen en la isla de queso o en la isla de mermelada, ya que son los puntos más fiables para cruzarse todos y en la cercanía, mejor dicho. Desde que Bege va hacia la isla de Kakao, el Germa va hacia el este, va por el Shani y al Shani una ruta recta para no desviarse tanto. Todo parece que será en alguna de estas dos islas. Esto solo nos aviva las ganas de que estos 10 minutos sean más amenos que en Red Rosa y veamos un avance en luces y conseguir regresar a Mirror World que puede ser difícil. Enfrentamientos Esta recta final parece que todos pelearán y veremos a los piratas Sol al fin en acción también. En esta batalla nuestras alianzas parten con ventaja, ya que tanto los piratas Sol tienen ventaja en mar como Germa tiene militarmente más facilidades a la hora de atacar en alta mar por las habilidades tecnológicas que estos tienen. Pero los combates de personajes importantes aliados los veremos de seguro. Personajes como suelen Germa, Capón, Bege, los muy guayas estarán con personajes que marcarán la diferencia como pueden ser Oventa y Fuku, según decían Kompot era de las más fuertes que había, aunque no ha hecho nada. Hay mucha gente que tiene que demostrar algo, creo yo, y que viene bien en el enfrentamiento importante ahora. El Power Up de Sanji Hay mucha gente que dice que este Power Up sufrido en este capítulo es una mierda por no ser de pelea físicamente, sino cocinando. Bien, esto puede ser un reflejo de una parte de las técnicas que ha aprendido por este en Cavabaka, ya que habían recetas también. Bien, es otra manera de pelear que la verdad que a mí me gusta la idea, ya que él es cocinero y es otra manera de pulir más sus habilidades. Y de seguro no se decepcionen porque físicamente pelearán, ya verán. Yo creo que la verdad el Power Up de Sanji es solo una parte más de ver como cocinero ha mejorado a un punto ya totalmente elevado. Pero que físicamente yo creo que sí que peleará. Y bien, Nakamas, perdón por esta voz de mierda, pero la verdad que tenía la necesidad de grabar al menos la reví hoy, ya que tenía las predicciones grabadas, no, guionizadas las tenía, pero es que con esta voz de mierda ayer estaba, me dolía más, pero hoy no me duele, pero sí que hablo fatal. Las tenía ya guionizadas, pero no pude grabarlas por eso y las teorías que tengo, que tengo dos teorías acerca de los almirantes, tengo una teoría de los almirantes y otra que ahora mismo no me acuerdo porque estoy en plato ahora mismo, pero bueno, y nada más, Nakamas, perdón por esta voz de mierda por estar arcao básicamente y nada más, Nakamas, espero que este fin de semana lo paséis en grande, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas, y yo seré el rey de los podridos, que no os quede duda. 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 que no os quede duda.